La verdad que participaron toda la gente de teatro y bueno, también obtuvieron el número 14 y bueno, allí han grabado un CD, fueron para que grabaran y todo. Bueno, la verdad que estamos orgullosos porque trabajan muy bien y a pesar de que es un taller que no corresponde a la provincia y sin embargo le han dado la misma participación que a los demás. Eso lo quiero destacar porque francamente esta gente ha tenido la posibilidad de participar gracias a que aquí estamos funcionando con la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba. Perfecto. Bueno, entonces esto, han participado, me decía la gente que está en la parte de teatro, ¿no? Sí, la gente de teatro. Ahora para el próximo año, como esto es bastante nuevo para nosotros, le vamos a dar participación a todos los talleres, que todos puedan participar de todo. Por ejemplo, en lo que es escribir, que también el señor Arevalo salió mencionado y figura en un libro que hizo la caja de jubilaciones. También él está en una página, tiene, ¿no es cierto?, participó en ese libro. Entonces queremos que toda la gente participe, no solo teatro. Muy bien. ¿Y esto fue radioteatro? Radioteatro hicieron, sí, 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 sí. Así que no, buenísimo todo. Y esto, bueno, la grabación va a integrar un CD, tenemos entendido, donde hay distintos radioteatros de otros centros de jubilados. Sí, 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 han participado, bueno, y todos fueron a grabar, fueron a grabar en Córdoba. Sí, así que tenemos un CD. ¿Cuántas personas más o menos están participando de las clases de teatro? Y de las clases de teatro son muchos, deben ser alrededor de 40, 45 personas que participan. No todos a veces están en estos eventos, algunos porque no se animan, otros, bueno. Pero habrá unos 10 o 12 que participan permanentemente. ¿Esto se hizo en Córdoba, Tomasita? Sí, sí, en Córdoba. Fue en Córdoba, allá evalúan, allí hacen todo. Y la obra ya la llevan preparada desde acá, ¿no? Obviamente. Sí, 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 ya la llevan preparada desde aquí. Sí, aparte, bueno, en teatro también había sacado un premio donde fue un viaje para 15 personas con todo, todo pago, que también fue Adela Díaz la ganadora.